Otra historia, la mega buenas noches. Hola, buenas noches. Gracias, ¿con quién hablo? Mi nombre es Luis. Luis, bien, bien, Luis, muchas gracias, bienvenido. ¿Qué nos quiere compartir? Bueno, quiero compartir con ustedes una historia que me sucedió a nivel personal. Sí. ¿Me escuchan? Sí, señor, fuerte y claro, muy bien. Bueno, resulta que yo inicié teniendo unos sueños donde lo que era trataba de tomarme las manos y tirármelas hacia atrás. Pues yo tenía el sueño y no le prestaba atención, pero pasó que era como muy repetitivo. Yo inicié a estudiar en otra ciudad, diferente a donde yo vivía, y resulta que comencé a darme cuenta que cuando yo estaba en la otra parte, no tenía el sueño. Lo que era, era algo que con mucha fuerza me tomaba las manos y trataba de tirármelos hacia el lado de la espalda. Yo forzajeaba mucho con lo que era. Era una fuerza impresionante, una cosa horrible. Después de un tiempo, cuando ya lo sentí que era mucho más fuerte, yo inicié una vez por desespero a rezar un Padre Nuestro. Sí. Cuando yo rezaba el Padre Nuestro, yo sentía que lo que era me iba soltando y salía de la habitación de donde yo estaba. Así pasé mucho tiempo. Resulta que una vez en una ocasión, pues yo en el sueño ya como la curiosidad de saber qué era. O sea, qué era, porque era tan repetitivo, era el mismo sueño. Era lo mismo agarrarme las manos y tirármelas hacia atrás. Yo en el sueño como que traté de mirar hacia arriba y lo que vi fue una sombra negra, una sombra negra con un rostro horrible y lo que fue como que se molestó y ya no solo me agarró las manos, sino que en el sueño me golpeaba de frentes. Ya cuando esto me pasó, pues ya me dio miedo y yo se lo comenté a alguien. Sí. Ese alguien, pues me dijo que tenía una persona que podía verme. Y muy cierto, pues yo incrédulo, porque la verdad yo no soy creyente de las cosas así. Me llegó donde la señora y yo le comenté lo que me estaba pasando y ya me daba nervio dormir, no quería dormir por lo que me sucedía. Pues la señora me hizo unos baños y, ¿qué te digo? El día que me hizo el último baño, yo incrédulo, incluso la misma persona me lo dijo, que yo no era creyente, que no creía. Me dijo, el día que me hizo el último baño, los baños me lo hacía todos los jueves, durante tres semanas. Y me dijo, hoy vas a dormir y si movitas, no te preocupes. Pues yo trabajaba y yo llegué incluso a mi casa, no le di credibilidad al tema, y yo decía que voy a dormir ni que nada, si mi sueño tengo. La verdad es que después del almuerzo yo no sé en qué momento me quedé dormido. Yo tenía que ir a la oficina ese día y no desperté en toda la tarde, desperté a las cinco y media de la tarde. Cuando me levanto me dieron unas náuseas y me fui al baño. Vomité una cosa negra. Ya después de esto yo fui, hablé con una señora y le dije, y me dijo que sí, que era una brujería, que me habían colocado un espíritu de una mujer para que me hiciera daño, pero que era una persona joven, que no era maldadoso, sino que la habían utilizado para eso. Esa era la historia que yo quería contar de lo que me había sucedido a mí personalmente. Muchas gracias, 11.44. Y de eso se trata este espacio, de compartir esas historias que nos pasan en este mundo tan extraño, lo paranormal, ¿no? Que a veces no tenemos con quién compartirlas porque, sí, nos da como pena, ¿no? Que nos tilden de locos, de mentirosos, de, bueno, qué sé yo. Entonces uno como que se las guarda y uno dice, ¿a quién le cuento esto? ¿A quién le cuento que se me apareció el diablo? Que estoy viendo sombras, que estoy sufriendo el parálisis del sueño y este espacio está disponible para todo eso, de domingo a jueves, de 9 a 12 de la noche, para que, no sé si usar la palabra se desahoguen, pero sí, para compartir esas historias increíbles entre un grupo de amigos que nos gusta todo este tema. La Mega Buenas Noches. Muy buenas noches. Gracias, ¿con quién hablo? Con David. David, bienvenido, ¿y cuál es su historia? Bueno, lo que pasa es que yo me puse a practicar la brujería, pero entonces me dijeron que era magia blanca, pero yo de igual manera creo que magia blanca, magia negra, lo que sea, brujería es brujería. Ok. Y entonces yo me puse a practicarlo con una mujer que, bueno, a mí me gustaba mucho y todo eso, y me hizo sufrir mucho, entonces yo quería como someterla. Y entonces yo me puse a fumar tabaco y le hice varias cosas también y la traje. La traje bastante y, bueno, entonces después de eso, ella empezó a alejarse, alejarse, alejarse. Poco a poco yo ya lo que le hacía antes más la alejaba todavía. Y resulta de que yo me fui secando, me fui enflaqueciendo, perdí peso, yo ya cambié de aspecto, ella ya me aborrecía por mi aspecto también. Ya. Y resulta de que yo tenía un dolor abdominal. Empecé con un dolor abdominal y ese dolor y ese dolor como un cólico, un cólico, hasta que fui y consulté a otra persona que de verdad sabía eso. Entonces me dijo, vea, esa mujer, esa mujer, antes de que usted la embrujara, antes de que usted la embrujara, ella ya la embrujó a usted. Por eso es que usted arremete contra ella y quiere embrujarla. Y ese señor, el señor me dijo, usted tiene que irse, tiene que irse al hospital. Entonces yo le dije, ¿por qué? Y le dije, porque usted, usted tiene un mal. Y eso los médicos no le van a decir, usted que tiene usted ahí, pero vaya a ir, vaya al hospital. Entonces yo saqué una cita con el médico, entonces notaron algo, me hicieron una endoscopia y notaron algo en mi estómago que era anormal. Y me sacaron un sapo. Me sacaron un sapo vivo. Y me abrieron el estómago y me sacaron un sapo vivo. Porque ella me había dado otra cosa antes de que yo la embrujara. O sea, todo se me volvió. Esa es mi historia paranormal. Muchas gracias. Ahorita lo decía, historias de no creer que alguien dice, es imposible que alguien le saquen un animal vivo. Y ahí está la historia de él. Le sacaron un sapo, ¿será esto posible? La Mega, buenas noches. Hola, la Mega, buenas noches. Bueno, ¿quién habla? Habla con Jordan Laitán. Jordan, gracias, bienvenido. ¿Cuál es su historia? Llevo mucho tiempo escuchándolos. Quería felicitarlos por tan buen programa. Gracias, muy amable, amigo. Bueno, mi historia es de cuando tenía 12 años en Melgar, Tolima. Estábamos en un barrio, yo creo que de los más alejados que quedamos. Eran las 11 y media de la noche, cuando habíamos tres personas, tres helados de 12 años, más o menos. Y pues el barrio queda prácticamente en Loma. Y pues una casa queda a la parte de abajo de la carretera. Y pues estábamos contra un posta de la energía. Cuando estábamos hablando y jugando con unas cartas de esa época, jugando para un pájaro grande encima del techo, que queda pues cerrado de carretera. Y pues lo volteamos a mirar los tres. Es como especie de un chulo, pero sin plumas, tiene pelo y la cabeza de un pisco. Es algo impresionante, es algo de no creer. Y es un recuerdo, yo hoy a mis 28 años lo recuerdo como si fuera ayer. Es algo que verdaderamente le da a uno miedo. Y pues otra, tenemos una pinquita, y pues miré un tipo, un tipo que ya falleció, se me asomó de medio cuerpo y lo vi, pues yo sé que ya estaba muerto, pero lo vi como tal como era antes. Se me asomó, era así como las 12, 12 y media. Estaba tomando un café con un cigarrillo en el patio. Y se me asomó, se me asomó y lo vi tal cual como era él. Entonces, pues quiero decirles que los fantasmas sí existen, porque los he visto. Y pues como eso, tengo muchas más historias que me han pasado. Pues muchas gracias a nuestro amigo. Los fantasmas sí existen, afirma él. Y ojalá en esta casi ya madrugada, inicio de lunes, no sea la oportunidad para ver uno, ¿no? Y pasar una mala noche. Quiero agradecerles a todos los que se han conectado en esta noche. Que nos han estado escuchando a través de la aplicación La Mega, a través de su radio tradicional, a través de YouTube. A todos, de verdad, muchas gracias por estar ahí siempre conectados con nosotros. A los taxibris, a los muleros, a todos los que pasan por ahí, los guardas de seguridad, que también son muy fieles al cartel de La Mega. Ya saben que nos pueden oír de 7 a 12 de la noche, domingo a jueves, totalmente en vivo. En los podcasts nos pueden buscar como el cartel de La Mega. Ahí vamos como unos días más atrás. Pero también para que repasen los programas del pasado. Bueno, ya viene una creepypasta para cerrar la noche de hoy. No sé, Paul, si hay saluditos pendientes. Claro que sí, Dani. Tenemos a nuestra barra fiel. Carlos Eduardo, Steven Pérez, El Guasón, Iván M. González. ¿El tema cuál es? Giselle, Jesús de Nazaret, a Linita. Tenemos también a Iván, tenemos a Leila, tenemos a Samuel, tenemos a Samuel Acosta. El Chavo del Ocho, señor Bolainas, Melisa, Estigma, Guasón, Johnny Rojas, Alexis, Nubia, Melisa, Miguel Pantano, Samuel Acosta, Daniel Steven, Carlos Barrero, si Barrero está bien, Carolina Ángel, Santiago Pino, Germán DJ y más de 800 personas hoy conectadas, Dani. Gracias a la barra de YouTube. Listo, bueno, pues a todos, de verdad, muchas gracias por su sintonía. Ya viene la creepypasta para cerrar esta noche. Mañana nos subimos a partir de las 7 en punto de la noche. En la producción, Polo Urrego. Yo soy Dani Tres Palacios del Tripas. A todos una feliz noche y que en paz descansen. ¡A todos una feliz noche y que está en paz. ¡A todos una feliz noche! La primera noche y que está en paz. ¡A todos una feliz noche! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!